Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Últimamente la gente me pregunta mucho cómo funciona eso de la bóveda, cómo funciona el baúl en Magic Arena. O también preguntan, oye, ¿qué ocurre cuando tengo 5 copias de una carta? Porque en los mazos solamente me permiten llevar 4 copias. ¿Qué ocurre? Porque esa quinta copia la pierdo directamente. Bueno, pues en este vídeo vamos a explicar a día de hoy, actualizado, a lo más reciente, cómo funciona esa bóveda o baúl en Magic Arena y qué pasa con esas quintas copias de cartas, porque tranquilos, no las perdéis. Bueno, aquí tenéis mi colección de cartas, como podéis ver, y de muchas de ellas pues tengo ya 4 copias. De la mayoría de ellas ya tengo las 4 copias. De esta, por ejemplo, solo tengo 2 copias, ¿vale? De las 4 posibles que puedes tener o que puedes meter en un mazo. ¿Qué ocurre si yo ahora mismo, por ejemplo, voy a la tienda, me compro un sobre y abro el sobre y me sale la quinta copia del mastodonte fortificado? ¿Se pierde esa quinta copia o qué pasa si me sale una quinta copia de una alseida de la riqueza vital? Tranquilos, no las perdéis. Os voy a explicar exactamente qué es lo que ocurre con esas quintas copias. Bueno, como sabéis, en Magic Arena o en Magic en general existen 4 tipos de rarezas. Esta de aquí sería común, como podéis ver, el símbolo que está en el centro de la carta a la derecha es de color negro. Cuando una carta tiene un símbolo de color negro, el símbolo de su expansión, de la colección a la cual pertenece, está en color negro. Significa que es común, es la rareza más baja de todas y es la que más sale en los sobres. La mayor parte de cartas de un sobre va a ser común. Luego, esta rareza, que el símbolo se hace plateado, como podéis ver ahí en este dibujo, a la derecha del dibujo, de la imagen, es la rareza infrecuente, también llamada poco común. La nomenclatura a día de hoy es poco común, oficial, pero como cuando nació Magic se decía la palabra infrecuente, la mayoría de jugadores seguimos diciendo infrecuente. Vale, que lo sepáis. Bueno, salen mucho menos en los sobres, concretamente en Magic Arena salen cuatro comunes, cinco comunes, perdón, y dos infrecuentes. Eso es lo que sale en los sobres de Magic Arena, porque son sobres de ocho cartas. Cinco comunes, dos infrecuentes y luego hay una rareza que está justo por encima de la infrecuente. Voy a decir siempre infrecuente hasta que me muera, nunca voy a decir poco común. Es la rareza rara, ¿vale? Se llama rara. No se les ocurre otro nombre mejor. Bueno, pues las cartas raras tienen el símbolo, como podéis ver ahí, de color dorado, ¿no? Bien, esa es la rareza que sale una copia por sobre, ¿de acuerdo? Esos sobres de ocho cartas vienen cinco comunes, dos infrecuentes y una rara. Pero si tienes un poquito de suerte, esa rara puede subir aún más de rareza y no sea rara, sino que puede salir, a ver si encuentro una, puede salir rara mítica, que se llama, o sencillamente míticas, ¿no? Ahora no me encontré ninguna mítica. También puede que sean exactamente míticas, como digo. Creo que no se sabe la probabilidad exacta de que una rara suba de rareza y suba a rara mítica, pero como podéis ver, hay muchas raras, hay muchas comunes, hay muchas infrecuentes, pero encontrar una rara mítica no es tan fácil. Voy a tener que hacer trampa y voy a usar el filtro del Magic Arena para encontrar esa rara mítica. Vale. Raras míticas. Las raras míticas tienen el símbolo de colección, como podéis ver ahí, de un color más oscuro que el dorado, más oscuro que el amarillo, es casi un color anaranjado, suele decir que es color ámbar, ¿no? Porque el ámbar típicamente tiene ese color. Bueno, pues las cartas raras míticas, o míticas a secas, son las más raras de todas y normalmente no sale ninguna en un sobre. Y una de cada seis, siete veces, como digo, la probabilidad exacta no se conoce, de cada cinco, seis, siete veces, esa rara subirá a rara mítica y son mucho más difíciles de conseguir. Pues bien, si en un sobre yo abro y me sale, por ejemplo, fijaos que tengo cuatro Gideon Black Blade, Black Blade, perdón. Tengo cuatro, ¿vale? Me sale en mi sobre un quinto Gideon Black Blade. El juego lo que hace es, para compensarme, porque esa quinta copia no la voy a poder usar para nada, esa quinta copia se pierde, desaparecería. Lo que hace para compensarme es darme 40 gemas. Las gemas son la moneda de pago del juego, ¿vale? Las gemas pueden comprarse en la tienda y sirven, con dinero real se pueden comprar en la tienda, y sirven para comprar sobres, para comprar cosméticos, estilos de cartas, fundas, todo tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues si me sale una mítica de la cual te tenía cuatro copias, me dan 40 gemas. Si lo que me sale, y así quito el filtro de míticos, si lo que me sale es una quinta copia de rara, me van a dar 20 gemas, ¿de acuerdo? Te compensan, pero con un poquito menos, con 20 gemas nada más, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si me dan una poco común o una común quinta copia, ¿no? Por ejemplo, que me salga una alseida de la riqueza vital, que es infrecuente, o un rezal floreciente, una quinta copia de una común o de una infrecuente. Bueno, pues esas cartas no te dan gemas, esas cartas lo que hacen es ir a la bóveda, van al bault, y esa bóveda se va llenando muy, 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 muy poquito a poco. No tengo exactamente, oye, no se me ocurre mirar las cifras ahora exactamente de cuántas copias hacen falta para que esa bóveda se vaya llenando, pero para que la bóveda se llene completamente hacen falta cientos de copias de cartas comunes y poco comunes, ya digo, la probabilidad, o sea, lo que aportan a llenarse la bóveda es una cantidad irrisoria. Pues no recuerdo, no estoy seguro si eran, a lo mejor hacen falta, no quiero decirlo, ¿vale? Pero son cientos, cientos de comunes y pocos comunes para llenar una bóveda completa. ¿Y qué pasa cuando esa bóveda completa se llena? Mucha gente me lo ha preguntado. A veces, aquí en la parte de arriba, tengo un baúl, aparece un baúl. Ese baúl es la bóveda, lo habré visto alguna vez en alguna ocasión. Ese baúl es la bóveda, ese bault en inglés, ¿no? Como ahora mismo tengo la bóveda, porque la abrí hace poco, os voy a mostrar un vídeo en el cual estaba yo jugando en directo un día. ¿Veis? Me faltaban cartas de un mazo y dije, ah, pues voy a abrir la bóveda. Y aquí arriba, a la derecha, la podéis ver, ahí está la bóveda, ¿veis? A veces aparece eso en la parte de arriba. Ahora mismo yo, por ejemplo, si voy a mi Magic Arena, no lo tengo, ¿vale? No tengo la bóveda, no tengo el baúl, no tengo ese cofre, porque ahora mismo pues no lo tengo, ¿vale? Porque no está en el 100%. Cuando alcanza el 100%, te sale ahí arriba, a la derecha. ¿Y qué es lo que contiene? Pues cuando lo abres, cuando pinchas en ese baúl, en esa bóveda, se abre y te salen, te salen un comodín de mítica, que la puedes cambiar, este comodín lo puedes cambiar por cualquier mítica del juego, dos comodines raros, que los puedes cambiar por cualquier rara del juego, y tres comodines infrecuentes. Eso es lo que es el baúl y así es como funciona. Y nada, quería hacer un vídeo corto e informativo, porque tenía un vídeo aquí en el canal de cómo funcionaba la bóveda, de cómo funcionaba el baúl, pero era muy antiguo, era hace por lo menos dos años, y han cambiado algunas cositas y ya no funciona exactamente igual. Así que era bastante necesario, bastante importante, que por fin hiciese una actualización de aquel vídeo. Así que nada, como decía, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!